Este es mi Poco F3 y lo voy a convertir en 4 consolas diferentes usando diversas aplicaciones encontradas en la Play Store Llevándolo a parecerse hasta en la consola de la Playstation 4 e incluso en la icónica Nintendo Wii Así que prepárate porque ya comenzamos De primera vamos a probar la que hace parecer al teléfono una consola de Sony Playstation 4 Y como vemos aquí ya estamos y me tengo que registrar La verdad que se parece bastante incluso hasta tiene animaciones y sonido Esto si es esencial Bien ya una vez creado el usuario le damos en ok y wow esto si que es hermoso Cabe aclarar que esto lo estoy usando con mando así que si se lo preguntaban si es compatible Como vemos aquí podemos agregar las aplicaciones y también tenemos las noticias del desarrollador el cual creó este launcher Donde si bien se nos muestran las aplicaciones que ya están disponibles en la Play Store Hecho por este mismo usuario En la parte de arriba también tenemos otras opciones pero bueno creo que Ah verga policía Creo que no están disponibles o al menos no por el momento y posiblemente si lo estén en una próxima actualización O a menos que estas sean versiones pro No se Todas las opciones que están en la parte superior actualmente no están disponibles Lo cual lo hace feo y ah verga policía Pero sacándole el lado bueno podemos agregar las distintas aplicaciones que tenemos en nuestro dispositivo móvil Dándole donde dice añadir aplicación Aquí nos cargará y podemos seleccionar cualquier aplicación instalada en el celular En mi caso agregué un emulador, el Fortnite y el Among Us Y probaré lanzarlo desde aquí a ver si funciona Y si efectivamente el juego abre correctamente Ahora lo intentaré abrir con el Para ver que tal se ve y bueno este es uno de los mejores titulos que se ve bien en esta aplicación Y bueno ya estando aquí veremos que Ah verga necesito actualizarlo Y como vemos la aplicación si funciona Tiene todo se parece a la Playstation 4 Pero lo más importante vamos a ejecutar un juego de la Playstation 4 en celular Como pueden ver estoy jugando Far Cry 3 Que si efectivamente fue lanzado para la Playstation 4 Y como pueden ver estoy jugando y nada todo normal todo correcto Y si no me creen pues mira aquí les delizo la pantalla Y para que vean que estoy jugando en el celular Huevones Pero ahora si me disculpan me voy a echar unas partiditas Pensando lo mejor creo que me voy a comer unas tajadas O quizás simplemente vea el amanecer Te mostré mi polla para que vea la verdadera esencia Como pudieron ver Como pudieron ver se ejecutó lo jugué y lo disfruté Y si no me creen más mierda Para la siguiente consola tenemos a la Sony Playstation Portable Que wow ya su interfaz sorprende bastante Porque la verdad que es muy parecida Incluso en las animaciones que salen de fondo Y pues nada aquí también podremos agregar aplicaciones como la galería La aplicación de video La aplicación de música Y también los juegos Cosa que la otra también hacía Pero esta tiene un fondo diferente Y se enfoca en la PSP Donde al igual que la otra También le podremos agregar las aplicaciones Que tengamos en nuestro dispositivo Como ven aquí tengo el líder SQ2 Incluso hasta el Whatsapp papá Ni Sony se esperaba eso En este en particular le podemos cambiar El tema de fondo que tiene por defecto Pero algo que también tiene es Felicidad Pero nada sin más cuento Aquí venimos es a jugar juegos de PSP Así que ya estando en este launcher Voy a ejecutar algunos juegos Y efectivamente estamos en Assassin's Creed Blue Lines Que es un juegazo por cierto Donde bueno en este caso tendremos la misión de encontrar a una chica llamada Morio Pero en el recorrido nos encontraremos a varios guardias El cual se los voy a dar Así que veremos cuantas veces la he logrado clavar en este Hmm solo 4 veces Tampoco Pero si quieres que yo te la clave Marca el número 0102045 Y verás que enseguida Nah pero si es un juegazo Refachero Ya para la siguiente consola Tenemos a la interfaz de la Nintendo Switch Donde bien vemos Donde lo miremos La verdad que está bien hecho Tiene sus sonidos Tiene sus animaciones Alguno que otro efecto Y la verdad que se parece mucho A lo que es la Nintendo Switch Captando casi la misma esencia Pero como todo es una réplica Pues obviamente no va a ser lo mismo O al menos no del todo Pero en gran parte si se parece Donde se nos muestran cada una de las opciones Las cuales son configurables Como los controles La opción de ganadería La Play Store Y hasta el sistema de noticias de Google Y si nos vamos más al fondo Veremos que aquí podremos agregarles Las aplicaciones que tengamos En nuestro dispositivo móvil Ya sea desde las más sencillas Hasta emuladores Y bueno Ahora que estamos aquí Vamos a ejecutar un juego de la Nintendo Switch Y como vemos Ya estamos en Mario Wonder Y bueno Voy a seleccionar un nivel Porque si no me aburro Ruinas Blue Blue Vaya nombre Estamos como ¿Qué es esto? ¿Es como moco? ¿Qué baba? ¿El agua empotrada de tu casa? No sé Pero al parecer Tenemos que bajar por aquí Así que esto cada de culo La verdad Cada vez que me adentro más en Mario Wonder Hay niveles mucho más raros que el anterior Al parecer Esto verde que está aquí Es gelatina No sé Dice la flor Posiblemente se coma ¿Quién sabe? Cometela tú A ver que como hago para agarrar esa moneda Ay, ay, ay Error triple Pero como decimos inteligente Te la agarro y me la comes Eh, papá ¿Dónde vas? Ahora sí, espérate Ahora sí Me voy Chaito Eh, cométela Y amigos Así de fácil se completa un nivel de Super Mario Wonder Con las dos semillas Ni de broma te muestro todo el nivel Pero ahora como hemos llegado hasta aquí Como dicen por ahí Sígame Todo bien Para la siguiente consola que utilizaremos como interfaz Será la Nintendo Wii El cual tiene un launcher en la Play Store Que es fantástico Ya que no solo calca lo que es el sistema de navegación Estructura O incluso el tema del menú de la Nintendo Wii original Sino que hasta tiene sus animaciones Diferentes configuraciones y animaciones para cada aplicación que agregues en este launcher Ah, y si nos vamos al disco de aquí para poder comenzar en un juego Al momento de darle en iniciar Nos enviará directamente al emulador Dolphin Si es que lo tenemos instalado Pero hay algo mucho mejor que todo esto Y es ejecutar la propia consola Wii En nuestro dispositivo móvil mediante el emulador Dolphin Y es que si no lo sabía Este emulador tiene la peculiaridad de ejecutar el Homebrew O el menú original de la Wii Dentro del emulador Tal cual como se recuerda en la consola Donde incluso si le quieres agregar un disco Se lo podrás agregar mediante las configuraciones Y esta aparecerá con su respectiva animación Incluso podemos crear nuestro propio personaje Como lo haríamos en la consola original La verdad es una opción o una parte del emulador Que es muy buena y que han mejorado con el pasar del tiempo Pero si nos fijamos Aquí tenemos al Sonic Unleashed ya cargado Para darle en comenzar y jugar Y no lo voy a mostrar porque me da huevo Ojo, quiero aclarar que ninguno de estos juegos Los ejecuté dentro del launcher como tal Ejecuté los emuladores que tenía para poder ejecutar los juegos Eso sí, dentro del launcher Pero no se pueden ejecutar los juegos de manera individual Sin antes abrir el emulador Aunque hay emuladores como el Winlator Que deja crear acceso directo en la pantalla del teléfono Para poder ejecutarlo más rápido Por alguna razón estos launcher no los detecta Solamente detecta las aplicaciones instaladas en el celular Llegados a este punto quiero enviarle un saludo muy especial A Gustavo Cabello y a EmuGamer Y si bro, si puedes ejecutar el Caster Cacher en Winlator Por aquí el editor te estaré dejando dos videos relacionados Con la emulación en Android Uno donde te muestro todos los títulos de One Piece Que puedes jugar en Android Y el otro donde te muestro cuáles son los emuladores Que puedes correr en tu procesador MediaTek Sin nada más que decir Gracias por su atención Y nos vemos Hasta la próxima